hola a todo el mundo soy de uno materon y este soy de uno egomateron y este es mi canal en youtube el dia de hoy les voy a ilustrar una cosa bueno por ahi como viene el progreso de m de la misión especial de espalda para que todos se recojan y aqui un catorce de veinticinco estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo estoy terminando de editar otro video anterior que tal vez sea el ultimo este sera el antepenultimo y el siguiente sera el ultimo este lo subo voy a tratar de que quede subido para hoy diecinueve o mañana veinte vale si el video de mañana y de mañana veinte quise que este el final puede ser que lo vaya subido hoy o lo suba hoy para el proximo junio entonces no voy a poder continuar con esta misión porque conseguio un trabajo no pues como se dice temporal pero no voy a poder estar bueno ahi me depe que a mi entonces vengo a ilustrar ya no me depe tengo si en ese corazon de rio tengo mas de cinco quinientos mil en corazon voy a ver hasta donde logro voy a ver un momento voy a ir aqui a sonido voy a ir aqui a sonido ya creo que ya creo que ya un momento y iniciamos ah 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 No te has cambiado, de la manera en buscar cualquier lugar Esta magia es lo que nos llevará Hay que ver un luz, crea mí, luz y blanco Y no te he traído, de no, no te he traído ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin nadie como... ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Dale! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... voy a llegar así otro vale y hasta aquí lo dejo porque el sistema de grabado se me colapsó vale esto vamos vale 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Esto está mejor! ¡Vamos! ¡Esto! ¿Por qué le estoy haciendo esto? Pues por el tiempo de grabación, si no le estoy haciendo un poco más violento. ¿Vale? ¡Vamos! 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 Hasta la próxima